Vamos con la clasificación de la categoría S2000 para esta tercera válida del Campeonato Nacional de Automovilismo Todos los autos preparados pero el que salió inmediatamente a la pista fue Enrique Gillette con el auto de autorepuesto 2001 Racing Team Y acelera porque en ese momento de la clasificación iniciaban a caer pequeñas gotas de agua Que se lograban ver en el lente de la cámara de bandera cuadros y así mismo comenzaban a acelerar los pilotos Que los otros autos entran a la pista para lograr hacer el tiempo en pista seca Que había pasado Enrique Gillette la meta, había completado su primer giro en pista seca En cambio que los demás pilotos se les hacía imposible llegar hasta la meta Con el aguacero que caía en forma fuerte en la pista, aquí está Oscar Terán Que luego de este aguacero iba a perder el auto en la recta principal Golpeándose contra el jersey, momento que entraban las asistencias, las ambulancias No se podían ver los carros de la lluvia tan fuerte que caía en el trazado del circuito internacional de Panamá Autos que quedaron por fuera en esta clasificación debido a la lluvia Perdieron control y también perdiendo el auto Y su participación en lo que será mañana En lo que es la tercera válida del campeonato Luego de la lluvia y retiraron los autos de la pista Tanto el de Jorge Sin de Importuner que quedó fuera en el área de la curva 6 y 7 Al igual que pasaba con Bayarino Primero fue el que perdió el control pero no logró dar muy fuerte contra el jersey Y en cambio quedó Oscar Terán, sí, perdió el auto totalmente golpeándose Y destruyendo toda la parte izquierda del auto Este es el momento en que regresaban los autos a la pista Ahora con llantas para lluvia Pero ya Gillette se acomodaba en la pole position hasta el momento Ya que giró con pista seca Miren al fondo Las nubes oscuras en el circuito internacional de Panamá Entraba el auto preparado por Top Moto World Hablamos de Bernardo Corvillón Jr. Comenzaba a verse la puesta en el pedal de acelerador Fuerte del Gowe El auto de Jíbaro Racing Team piloteado por Tomás Cepeda Vimos también ahí a Rayo McQueen de Martín Sosa Pincho Otro auto en la pista, el de Alma Racing Hablamos de Pierre Jansson de la categoría T2000 Todos los autos girando hasta el momento con llantas de lluvia Haciendo sus tiempos regresaba Enrique Gillette Porque sabía que le iban a tirar el tiempo al piso Acelerando Pierre Jansson y tiene ahí mismo llegándole El auto de los hermanos Bárcenas Regresaba a la pista el de Importuner Piloteado por Luis Corvillón Escenificaban algunas batallas en la pista Autos de la T2000 contra autos de la S2000 Algunos autos que estuvieron muy bien en tiempos En lo que fue jueves y viernes Con la caída de la lluvia les afectó algo mecánicamente Comenzaron a ir para atrás los tiempos Ahí está César García Ya para este momento habían tirado por el suelo el récord de Enrique Gillette en pista seca Vamos a revisar los tiempos Juan Tomás Cepeda de Jíbaro Racing Team de la categoría S2000 1.33.800 dueño de la pole para lo que será la tercera válida Pasó a 115 kilómetros y lo hizo en la vuelta número 12 Rafael Bárcenas y Mario Bárcenas que me imagino fue Mario el que Clasificó el auto Van a salir en la línea 1 en la parte más hacia afuera de la pista Con 1.35.0.31 En la vuelta número 15 trataron de tirar por el suelo el récord de Tomás Cepeda Alejandro Galindo también entró Está en la línea número 2 Acompañando a Enrique Gillette Galindo con 1.35.8.35 Enrique Gillette con 1.38.0.37 Y el Jansson va a ir en la línea 3 Acompañado de Roberto Sandoval que hace mancuerna con César Papita Salazar La gente de Pittsburgh Grand Grill en Pernomé En la línea 4 lo va a hacer Luis Corbillón Acompañado de Rubén Carlos Rubén Herrera de Alma Racing Luis Corbillón de Importuna En la línea 5 lo hará Martín Pincho Sosa con el Rayo McQueen A ir en esa línea también Tony Díaz Que hace mancuerna con Bolívar de Gracia El tiempo de Tony Díaz y Bolívar de Gracia 1.41.2.72 Se fueron arriba bien alto Martín Sosa 1.45.49 Luis Corbillón Estaba haciendo Paul Posichon en esta categoría Se fue arriba en la categoría de ese 2.000 Con 1.39.4.81 En la línea 6 partirá Brandujen con el Yunque De la categoría de ese 2.000 con 1.41.5.24 Lo acompaña a Vierna Estivo de la categoría de 2.000 con 1.43.8.30 La línea 7 La línea 7 va a salir La línea 7 lo hará René González Con su auto nuevo en la categoría de 2.000 Acompañado de Bernardito Corbillón Acompañado de Bernardito Corbillón Un auto preparado en Top Moto World En la chorrera En el coco de la chorrera En la línea 8 va a salir César García Pero acompañado de Ernesto Ochoa De Víctor González Que es el que está guiando el auto en la pista Quedaron varados en esta clasificación Pero ya habían logrado hacer un tiempo Lo que queda fuera de competencia Pero lo que tuvieron problemas Oscar Terán, Antonio Benítez Y Jorge Zin Los autos que tuvieron problemas Cuando caía la pertinaz lluvia En el circuito internacional de Panamá En la clasificación de la categoría de 2.000 S2.000 Así que esos son los tiempos Esas son las posiciones en las que van a salir Aquí está El pole position El bowe De Jíbaro Racing Team Regresaba a Fitz René González También César García Un trabajo muy bueno Realizado todo el día Sábado en las prácticas Y clasificación De lo que es esta tercera válida Del Campeonato Nacional de Automovilismo Tenemos entrevistas Tenemos impresiones De los poseedores De la pole position De cada una de las dos categorías Regresaba Carlos Rubén A buscar tiempo Tuvo fallo este auto Se oía fallando Estuvo bien Jueves y Viernes Sandoval también en pista Tratando de buscar mejor tiempo para su auto El EP3 de Bárcenas Racing Team El Nabo también El de Bolívar de Gracia El de Tony Díaz también en pista Buscando más tiempo Impresiones de los corredores Clasificación de la categoría TS Sufrida Una clasificación Que inició seco Mojado Luego Llantas de lluvia Usted no salió Usted se protegió De la lluvia De todo Y sale en la segunda vuelta Pole position De la categoría T2000 Ya se vuelve así Muy constante Bueno, gracias a Dios Gracias al trabajo Que hemos venido realizando El trabajo que hace Todo el equipo de Alma Racing Y Aldo Mascarín Que como siempre digo Al final yo soy un conducto Al final en el carro Es una nave Me entregaron un carro Muy, muy bien seteado Y bueno Ahí tuvimos la suerte Un mecánico Que trabaja hasta de camarógrafo En bandera cuadra Correcto Espero que estés cobrando Wicho Ahí va, en a Johnny Johnny ¿Por qué le dices eso? Que cobre Si no tenemos Bueno, no sé Mañana otra historia Mañana ya carrera Cuando se alinea Muchos carros en la pista Llegar Siempre digo Es importante llegar a la 3 1 y 2 trabadas La 3 es la que manda Para ya decir carrera Así es, correcto Bueno, afortunadamente O desafortunadamente No sé cuál de las dos sea Esta vez los T2000 Vamos a salir separados De los S2000 Como antes Así que vamos a tener Una carrera divertida Entretenida Va a estar bueno Va a estar bueno Entonces el S6 Listo Si Dios quiere Y la suerte nos sonríe Y Aldo Macarín Contento Estaba reído allá Cuando hablaba allá Cuando estaba viendo los tiempos Sí, sí, sí Y le decía a usted Que ya salga ya Listo Algo así Algo así Mañana Póngase la pila Usted está viendo en vivo Este es el pole position De la categoría T2000 Aquí en Bandera 4 Full Racing Por ahí está Balín Que tenemos una con él Salsa, vámonos Amigos de Bandera 4 Siempre estamos con la primicia Aquí está el hombre del Bowen Véngase para acá Señor Cepeda Vamos Tomás Pase por acá Vamos aquí en Bandera 4 Venga para acá Mueveselo No se mueven los pies Aquí estamos con Tommy Tommy Cepeda Échese para acá Quítese eso Porque la gente va a pensar Que Tommy Cepeda Lograron la pole De la categoría T2000 Bueno, sí Después de una semana Un poco Una semana un poco Ajetreada Ayer no pudimos llegar Llegamos hoy temprano Resolvimos Esta mañana dándole duro Problema con frenos Pero mira tú Hicimos la pole Luego de una Luego de un inicio Échete para acá Que estamos aquí Apretaditos ahí Como la salsa Luego de iniciar La clasificación Algunos pilotos Salieron una Una clasificación Accidentada Esta de la categoría T2000 Pero logran Usted Logra entrar Con llantas de lluvia Y logra hacer un buen tiempo Exactamente Fue una locura Empezó la lluvia Teníamos llantas Slicks Casi me salgo Pude salir Por suerte Cambiamos las llantas Y le dimos duro Y pudimos lograr la pole Había muchos pilotos Mientras veíamos Tu recorrido En lo que es La clasificación Muchos pilotos En pista Es muy trabada La clasificación Exactamente Había En ciertas ocasiones Había como que Tratar de Pasar a los Oponentes A veces Ha sido un poquito Difícil Pero pudimos Conseguir unas cuantas Vueltas libres Y lo logramos Y lo logramos Lo logramos Mañana otra Mañana otra historia Así que vamos a estar aquí temprano Con el Bowway Y la gente de Jíbaro Racing Exactamente Todavía no hemos cantado victoria Este es un pequeño paso Mañana es que es la guerra Esperemos que nos vaya bien Y a darle con todo Ante bandera cuadro En vivo Acá en el circuito internacional Salsa ¡Gracias!